Para todos los interesados en comprar finca, estoy vendiendo esta finca que tiene una extensión de 4.6 hectáreas. Ojo que es una finca muy bonita, muy interesante. Está a tan solo 50 minutos del parque temático Hacienda Nápoles. Es una finca ideal para quien busca un lugar donde descansar, donde vacacionar y también donde trabajar. De infraestructura tiene una casa principal de 4 habitaciones. Esas 4 habitaciones son con aire acondicionado. Tiene 5 baños, cocina interna, comedor, sala, corredores. Se tiene una segunda casa, es para el mayordomo, para el personal del servicio. De 2 habitaciones, un baño, cocina, comedor. En la parte externa van a disponer de una piscina con cascada, una piscina grande, con jacuzzi. También tiene un área de asados, un área de barbecue, una cocina externa. Alrededor de la piscina y de la casa van a disponer de bonitos jardines. Y para las personas que no solo buscan un lugar donde vivir cómodamente o vacacionar. También van a disponer de un área de trabajo que está comprendida por lo siguiente. Van a contar con 4 potreros realizados en Pasto Angleton, con su respetivo punto de agua, donde se cuidan hasta 25 reces. También se dispone de un corral en tubería con piso en concreto para el trabajo de ganado. Van a disponer de un pozo grande, de un lago grande, donde ustedes van a poder tener un buen número de peces. Tiene instalado la línea de la energía eléctrica, tiene línea del acueducto vereal y se tiene un asedero dentro de la finca. Y es de dejar presente que la finca cuenta con escritura pública, que la finca tiene una topografía ondulada, que tiene un clima cálido esta región. Ahora quiero que me presten mucha atención a la ubicación de la finca. Como dije al inicio del video, está a tan solo 50 minutos del parque temático de la hacienda Nápoles. La finca está dentro de la jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, a 25 minutos del casco urbano. Exactamente está en la vereda que se llama Calderón. El acceso hasta allá, hasta la finca, es muy bueno. Ustedes pueden ingresar en un auto pequeño sin ningún problema. Está a tan solo 8.6 kilómetros de la vía nacional o la ruta del sol que conecta Bogotá con la costa. Está muy cerca de lo que es también el río Magdalena, de los complejos petroleros. También está muy cerca del centro turístico de la Ciénaga de Palagua. Muy buena ubicación y para de pronto los que les preocupa el tema de la seguridad, despreocúpense porque estamos ahí a 25 minutos del aeropuerto Velázquez. Ese aeropuerto es de las Fuerzas Militares de Colombia. Muy buena ubicación. Llévese en eso presente a aquellas personas que estén interesadas en esta finca de 4.6 hectáreas. El precio de venta es de 2.300 millones de pesos. Se contempla la posibilidad de recibir Toyotas de alta gama para que tengan presente eso también. Dentro del precio de venta se incluye la venta por decirlo así a puerta cerrada. Incluye algunos animales, algunos enseres para que se lleven también esa parte que es muy importante. Que se deja con algunas cosas que están ahí dentro de la finca. Agradezco mucho a usted que se tomó el tiempo para ver todo este video. Y también le agradezco si me ayuda compartiendo este video con sus familiares, con sus conocidos. A quien pueda usted creer que le pueda interesar esta finca que estoy vendiendo. Muchas gracias.